¡Suscríbete al canal! Estima Secretaría de Desarrollo Económico General alrededor de 1.200 empleos con la instalación del nuevo Centro de Distribución de Wordman México. En los deportes, el púgil Brandon Velázquez debutará en el boxeo profesional. En Información Nacional, AMLO conmemora Día del Trabajo ante cientos de empleados de la refinería de Dos Bocas. En temas internacionales, Ecuador elimina uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompañarnos a través de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, a través de nuestras estaciones hermanas Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y Radio Altiplano. Desde aquí, desde el estudio de Tlaxcala Televisión, le enviamos un cordial saludo y le deseamos una exitosa semana. Y de esta manera vamos a dar inicio. Y es que la gobernadora Lorena Cuellar y la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, encabezaron la celebración del Día del Niño y la Niña en el Estadio Tlaxcala. Entre sonrisas, porras, aplausos y alegría, la gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros y la presidenta honorífica del DIF estatal, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, encabezaron la celebración del Día del Niño y la Niña, que se realizó en el Estadio Tlaxcala. Durante el evento, la mandatoria estatal felicitó a los cerca de 6 mil pequeños que se dieron cita en el lugar, a quienes les comentó que su gobierno siempre trabajará para brindarles paz, salud, seguridad y felicidad. Con esta gobernadora voy a seguir trabajando para que haya más becas, para arreglar todas las escuelas, todas sus escuelas que queden muy lindas. La vacunación empieza el 3 de mayo para los niños de 12 años, 12 y 13 años. Van a estar en los centros comerciales, en los centros de sus comunidades, en las escuelas para que se vacunen todos, todos los niños. Y después ya viene la vacuna para más pequeñitos. Cuellar Cisneros anunció que a través de los programas del DIF Estatal, los niños de todas las primarias del Estado que necesiten lentes serán beneficiados con este apoyo de manera gratuita, así como la construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tlaxcala. Este año vamos a construir el CRI para todos los niños con discapacidad. Este año va a ser un año muy lindo porque tenemos que tener un lugar muy lindo para atendernos a todos los niños con discapacidad. Y estaremos trabajando siempre porque tengan paz, salud y mucha, mucha felicidad. Muchas gracias a todos los niños de Tlaxcala. Muchas, muchas felicidades. En su oportunidad, la Presidenta Honorífica del Sistema DIF Estatal, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, reconoció la paciencia de los niños y niñas que estuvieron esperando esta celebración. Y queremos reconocer a nuestros niños que en este COVID estuvieron en casita, siempre pacientes, esperando. Ya se falta tanto esta celebración para nuestros niños. Espero que se la pasen súper, súper bien, súper contentos, que se vayan a casita, muy contentos con las sorpresas que tenemos también para ustedes. Entre sonrisas, aplausos y mucha expectativa, la Gobernadora Lorena Cuellar encabezó la rifa de juguetes para niñas y niños. Un aplauso para esta hermosa nena que se lleva su bicicleta. Ok, así muchos de ustedes se van a llevar regalos. Además, el CEDIF regaló miles de juguetes a todas las niñas y niños que acudieron al estadio, donde también disfrutaron de diversos espectáculos infantiles y culturales. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias. Vamos a más noticias. En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña en el Congreso del Estado, se realizó el 13º Parlamento Infantil 2022 con la participación de 26 diputadas y diputados infantiles. Durante la sesión, que duró alrededor de dos horas, las y los parlamentarios infantiles manifestaron sus ideas e inquietudes sobre temas de seguridad, medio ambiente, educación y respeto a los derechos de la niñez, por lo que pidieron a las autoridades tomar en cuenta sus propuestas en beneficio de las niñas y los niños del Estado, ya que señalaron que son piezas importantes para el cambio de la sociedad. En punto de las 12.59, se declaró clausurada la sesión del 13º Parlamento Infantil. Lorena Cuellar Cisneros clausuró los trabajos del 13º Parlamento Infantil y durante la ceremonia entregó reconocimientos a los 25 niños y niñas participantes. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la clausura del 13º Parlamento Infantil 2022. En el patio central de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal entregó reconocimientos a los 26 diputados infantiles que integraron el Pleno. En su mensaje, la mandataria estatal destacó la importancia de conocer sus propuestas para trabajar a favor de la niñez tlaxcalteca. Muchas gracias por hacerme saber también sus inquietudes de la seguridad, del medio ambiente, de todos los temas que a ustedes hoy les preocupan y que también tenemos que ocuparnos los servidores públicos por resolverlos, por caminar con ustedes. Desde luego, hoy siendo también el Día del Niño, por la mañana comentaba con otros miles de niños que en este gobierno estaremos siempre preocupados por que se defiendan los derechos de los niños. Cuellar Cisneros destacó que para su administración es una preocupación permanente garantizar los derechos de las niñas y niños, por lo que fortalece los trabajos en materia de seguridad. Este año vamos a invertir como nunca en seguridad. 300 millones de pesos para este año, para que haya un centro de control, donde haya muchas cámaras que estén cuidando a todas las niñas y los niños del Estado. Hoy en diferentes puntos del Estado ya hay Internet gratuito, que eso también es un avance para todos los niños, que va a haber más becas en tercero de secundaria, va a haber becas para todos los niños de tercero de secundaria a la preparatoria. En representación de las y los diputados infantiles, Saray Ramírez Conde agradeció a la gobernadora del Estado por escuchar sus propuestas en diversos rubros. Nosotros las niñas, niños y adolescentes somos piezas importantes para los cambios de una sociedad. Nosotros no sólo representamos a los ciudadanos del futuro, representamos portadores del cambio para conseguir una sociedad con mayor conciencia, respetuosos de los derechos humanos, del medio ambiente, creando una sociedad solidaria. Porque no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de nosotros, de quienes dependen la supervivencia y la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Alejandra Ramírez Ortiz, indicó que el XIII Parlamento Infantil cambió sus paradigmas debido a que el año pasado no se pudo celebrar a consecuencia de la pandemia. De verdad que hoy nos sentimos sumamente conmovidos ante estas muestras tan claras, precisas e inocentes, en donde esas voces han acallado muchos, muchos, muchos de los cuestionamientos que a veces nos hacemos los padres y sobre lo que todos los días tratamos de lograr es lo mejor para nuestros niños. Señora Gobernadora, participaron muchos niños y con alegría puedo decirle que la mayoría fueron niñas, decirle que las mujeres estamos caminando con paso firme y hoy las niñas nos han dado muestra que tienen valentía y que tienen mucho coraje para que Tlaxcala sea el mejor Estado de la República. En el evento también estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Brásdefer, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, así como diputados locales y funcionarios estatales. Con información de Ángela Hernández, Ahora Noticias. En el Parque de la Juventud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana festejó a los hijos e hijas de los elementos de la corporación el Día del Niño, con juegos, dinámicas, teatro guiñol, así como con música, globos y show de payasos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana celebró a los infantes. Además, el personal de las diferentes direcciones de la Secretaría instaló stands para que los pequeños conocieran las actividades que realizan. Así lo señaló el encargado del despacho, Maximino Hernández Pulido. Hay distintas actividades recreativas que los compañeros les han organizado a los niños, desde rallies, eventos artísticos, se les va a dar juguetes, unos algodones, varias, varias áreas. El grupo de títeres de la Secretaría también está por acá, bomberos, todos los compañeros, pues, muy, muy, muy contentos están festejándole a los niños este día. Yo creo que todas, porque todas les tienen preparado algo especial a los niños, digo, les va a llevar mucho la atención conocer lo que se hace en la policía cibernética, les va a llamar la atención lo que hace el grupo de títeres, lo que hacen los bomberos, subirse al rinoceronte, es decir, yo creo que todas las áreas están muy felices de estar aquí. Durante la celebración, la seguridad de los menores estuvo custodiada en todo momento por los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del Servicio Médico. Vamos a más noticias, y es que como parte de los festejos por el Día del Niño y la Niña, la Casa de Artesanía celebró a los hijos e hijas de los artesanos con dulces, regalos y diferentes actividades. Su director, Saúl Pérez Bravo, señaló que el evento contó con las medidas de sanidad indicadas por el sector salud. Desde la mañana iniciamos con algunas actividades como el juego de lotería, la carrera de costales, la carrera con resortes, y bueno, diferentes actividades. Y ahorita a la una y media ya empezamos con los payasitos, también viene Roy Roy Cuentacuentos, y a la una y media tenemos muchas actividades de aquí hasta terminar el día. Que las personas adultas también sean partícipes de estos eventos, y así como este evento, la dependencia, vamos a hacer muchos hijos, muchísimos, muchísimos eventos para verlos sonreír como se merecen ustedes. Muchas felicidades en su día, y vamos a disfrutar todos. Vamos a la información nacional, y es que Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Trabajo ante cientos de empleados de la refinería de Dos Bocas. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Trabajo ante cientos de trabajadores de la refinería de Dos Bocas ubicada en Paraíso, Tabasco. En el evento, el presidente dijo a los trabajadores que no piensen que no se toman en cuenta, ya que ustedes son fundamentales en la construcción de esta obra, que es un ejemplo a nivel mundial, porque no se haría una refinería en ningún lugar del mundo con nueve mil millones de dólares, ni en tres años y medio, ni con la calidad de esta refinería. Es un ejemplo, dijo. Asimismo, el mandatario refrendó su compromiso de ir trabajando juntos. Vamos a seguir procurando que haya justicia, que aumente los salarios, que haya prestaciones, seguridad social. No son palabras, son hechos, aseguró. Con la finalidad de incorporar al programa La Escuela es Nuestra un horario extendido y alimentación, así como mejorar las condiciones de infraestructura, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifican las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2022. La ampliación del objetivo general precisa el mejoramiento de las condiciones de infraestructura física, equipamiento, material didáctico y el establecimiento de un horario extendido con jornadas escolares de entre 6 y 8 horas diarias, así como servicio de alimentación en los planteles públicos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades, centros de atención múltiple y servicios educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Las reglas de operación establecen que el servicio de alimentación es el apoyo económico complementario que se brinda por conducto de los comités escolares de administración participativa, conforme a la autosuficiencia presupuestal y para fortalecer la salud del alumnado se encuentran comunidades con altos índices de pobreza y marginación. Esto coadyuvará a la obtención de mejores aprendizajes y a la permanencia en las escuelas. Con el fin de robustecer el trabajo legislativo de los asuntos relevantes para el país, se continuará utilizando el Parlamento Abierto para dar a conocer a la ciudadanía los alcances de las iniciativas que se desahoguen en la Cámara de Diputados, informó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Al referirse a la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el dictamen se enriquecerá con las aportaciones de juristas, académicos, servidores públicos y actores políticos que sean convocados a los foros que realizará este órgano. Asimismo, afirmó que la vida parlamentaria debe prevalecer el diálogo, el respeto y la civilidad para lograr consensos que amplíen el cauce democrático, beneficien al país y mejoren la calidad de vida de la población, garantizando la legalidad y certeza jurídica. 8 de la mañana, 14 minutos, hacemos una breve pausa, pero regresamos con más noticias para usted. Le agradecemos el favor de su atención. Nosotros vamos a continuar con más información y es que organizaciones sindicales del Estado conmemoraron el Día del Trabajo con movilizaciones en la capital tlaxcalteca. El contingente, conformado por el sector educativo, marchó por el Boulevard del Maestro en punto de las 8 de la mañana, avanzando por la calle Independencia, pasando frente a los portales de la ciudad y culminando en Avenida Juárez. Mientras que los trabajadores de la salud partieron del Boulevard Revolución para culminar frente a Palacio de Gobierno. Cabe señalar, amable auditorio, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó acompañamiento en todo momento en el recorrido de los trabajadores con el propósito de garantizar y salvaguardar su libertad de manifestación y expresión. En otras noticias, la Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que se estima la creación de alrededor de 1.200 empleos con la instalación del nuevo centro de distribución Walmart México. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que se prevé generar alrededor de 1.200 empleos con la instalación del nuevo centro de distribución de Walmart México que estará ubicado en el municipio de Huamantla. El secretario de Desarrollo Económico Javier Marroquín Calderón señaló que aunado a esto el Estado espera más inversiones debido a las ventajas competitivas que ofrece. Fuimos afortunados de poder llegar a un acuerdo con el grupo Walmart de México para que venga el CEDIS que va a ser el segundo más grande a nivel nacional y el primero en tecnología y va a estar asentado aquí en nuestro Estado. Esto con una inversión muy grande mayores a los 3.000 millones de pesos y que va a ser una generación de más de 1.200 empleos. Esto también viene con otras empresas de la rama automotriz, proveeduría automotriz, viene también empresas del tema alimentario. Se prevé que industrias del ramo eléctrico, agroalimentario, textil y químico se instalen o expandan en la entidad. Hemos tenido giros, de diferentes giros, tenemos del sector automotriz, del sector textil, del agroalimentario, el químico y que eso nos ha ayudado. En el tema químico también estamos algunos escasos dos o tres meses de inaugurar una nueva planta del tema químico y eso bueno es gracias a la cercanía también del gobierno hacia los industriales, hacia todos los empresarios y es una línea que nos ha encargado mucho la señora gobernadora que estemos cercanos, que estemos atendiendo a cada uno de los empresarios que llegan a nuestro estado y darles el seguimiento personalizado a cada uno de ellos. Marroquín Calderón confió en que en breve se cierren nuevas inversiones para Tlaxcala a pesar de la inestabilidad del entorno económico internacional pues se mantiene un intenso ritmo de trabajo desde el inicio de la administración con el sector empresarial. Para Ahora Noticias Ana Sánchez. 8 de la mañana con 20 minutos con el propósito de difundir los servicios que ofrece el ITEA del 2 al 8 de mayo el instituto realizará una jornada de incorporación educativa. En el marco del vigésimo primer aniversario del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos del 2 al 8 de mayo el ITEA realizará la jornada intensiva de incorporación educativa en los municipios con mayor rezago educativo. Su directora Michelle Brito Vázquez informó que el propósito es difundir los servicios que el Instituto ofrece entre la gente que está más alejada de las cabeceras municipales. Es desde la alfabetización primaria y secundaria todas las jornadas de acreditación precisamente también son totalmente gratuitas mira más que todo hay veces que a las comunidades más alejadas no llega lo que es el internet o lo que es la información precisamente ese es el objetivo de esta jornada precisamente que tenemos que culminar lo que son los estudios y que nunca es tarde para empezar Brito Vázquez señaló que estos programas también van dirigidos a jóvenes que debido a la pandemia hayan desertado de su educación básica con lo que fue con lo que fue la pandemia ese programa se elevó más en números por toda la deserción escolar que se tuvo en esa edad y de 15 para adelante para que puedan culminar lo que es la secundaria lo que también queremos informarle y que ellos estén sabedores que no solamente atendemos adultos mayores sino al público en general a partir de los 10 años las jornadas del ITEA estarán en las siguientes comunidades el 2 de mayo llegarán a la comunidad de San Lorenzo Soltepec el 3 de mayo en Zaragoza y Los Pilares el 4 de mayo en San Vicente Xiloso Xitla el 5 de mayo estarán en San Mateo Atikpan el viernes 6 de mayo estarán en las comunidades de Espíritu Santo La Virgen y Alpo Zonga el 7 de mayo en San Isidro Buen Suceso y por último el 8 llegarán a San José Astatla cabe destacar que además en las presidencias de comunidad y municipales se instalarán módulos para que las personas también se acerquen a inscribirse en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde con información de Ángel Hernández Ahora Noticias Hola que tal muy buenos días hablemos de deporte ¿qué le parece si comentamos lo que pasa en el boxeo porque Brandon Velásquez se está acercando a debutar en el boxeo profesional El púgil Brandon Velásquez está de regreso en Los Encordados ahora con nuevos retos uno de ellos es hacer camino en el boxeo profesional después de ausentarse por un tiempo para terminar sus estudios académicos y obtener la licenciatura en Derecho Brandon pronto hará su debut como boxeador profesional Me gustó el boxeo desde que yo era niño participé en bastantes torneos en la Olimpiada Nacional pero en algún momento tuve que separarme del deporte porque así lo conviene con mi familia decidimos terminar una carrera universitaria actualmente soy licenciado en Derecho pero siempre tuve ese deseo de seguir en el boxeo actualmente estamos con mis fueras del boxeo profesional y yo creo que estamos regresando con muchas más ganas es una meta que he tenido desde que era niño realmente cuando yo empecé en esto el boxeo amateur me apasionaba y me gustaba mucho pero siempre lo hice con miras al boxeo profesional abrimos de atletismo porque Querétaro se llevó el primer lugar del macro regional celebrado en la entidad sumó 45 primeros lugares 43 en segundo y 28 en tercero para un total de 116 en segundo se ubicó Ciudad de México con 120 lugares 37 en primer lugar 39 en segundo y 44 en tercero Estado de México en tercer peldaño con un total de 103 con respecto a Tlaxcala se encontró en quinto lugar con 6 en primer lugar 3 en segundo y 5 en tercer lugar el macro regional reunió a una comunidad de más de 900 atletas provenientes de 10 entidades y quedó definido los partidos de reclasificación Chivas estará enfrentando a Pumas el próximo sábado a las 21 horas Monterrey contra Atlético San Luis también el mismo sábado a las 19 horas Cruz Azul contra Necaxa el domingo 8 de mayo a las 20 horas y Puebla contra Mazatlán a las 18 horas el domingo 8 de mayo y cabe hacer mención que este fin de semana también en la Liga de España se determinó al campeón simplemente le bastó un triunfo al equipo Real Madrid para sumar su galadón número 35 con esta información culminamos este bloque excelente inicio de semana regreso contigo Erika Te agradecemos mucho Giovanni Valdez los detalles de la información deportiva nosotros vamos a las breves internacionales dentro de las que destaca que Ecuador eliminó uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y cerrados el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en espacios abiertos y cerrados de Ecuador de acuerdo con una resolución aprobada por el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia COE que maneja la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 la decisión que se adoptó después de dos años de pandemia fue anunciada por el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo junto con autoridades del COE en un acto oficial en la ciudad de Quito el presidente de Venezuela Nicolás Maduro quiere que aumente las inversiones turcas en su país así se lo expresó el viernes a Mevlut Kabuzoglu canciller de Turquía de visita oficial en Caracas y ha llegado el momento como se lo decía en privado de que los inversionistas turcos vengan a invertir en un amplio portafolio de inversiones en la economía venezolana el 16 de abril tras la violación de una niña de tres años que conmovió al país el presidente Pedro Castillo envió un proyecto de ley al Congreso para castigar a los violadores con castración química mano dura y medidas más severas contra los depravados y degenerados que destruyen la vida de inocentes familias y de inocentes niños y jóvenes vamos a más noticias la COEPRITS informó que el 99.7% de las purificadoras de agua en Tlaxcala cumplen con los lineamientos sanitarios tenemos la información la comisión estatal para la protección contra riesgos sanitarios de Tlaxcala informó que el 99.7% de las purificadoras de agua establecidas en la entidad cumplen con los lineamientos sanitarios establecidos por la COEPRIS su titular Francisco Jiménez Campos señaló que solo una empresa incumplió con la normatividad solamente una purificadora de agua hemos cerrado y es de Zacateco de las 412 purificadoras que tenemos en toda Tlaxcala solamente una no estuvo en condiciones y tuvimos que sancionarles pero ya les puedo decir que el 99% de las purificadoras están en condiciones adecuadas para que consumamos el agua purificada con toda confianza Jiménez Campos llamó a la población a denunciar cualquier anomalía que detecte recordemos que el agua purificada no debe oler al cloro porque es agua purificada si huele al cloro nos están haciendo trampa y no creo que lo hagan porque nosotros estamos al pendiente de esto que el agua purificada esté bien herméticamente cerrada las botellas para que sean de seguridad y que tengan mucho cuidado que no tengan ninguna perforación porque entonces sería agua contaminada La Coepris intensificará la vigilancia sanitaria en la entidad en esta época de calor con el propósito de cuidar y proteger la salud de los habitantes del estado con información de Ana Sánchez Ahora Noticias Agradecemos el favor de su atención yo soy Erika Montiel y la invitación es para que nos acompañe en los cortes informativos de Ahora Noticias Express 4, 5, 6 y 7 de la tarde que tenga un maravilloso inicio de semana de la tarde